Muchas gracias. Maestra, cuando usted plantea en su programa que es necesario fortalecer la imagen institucional de la CNDH y menciona la importancia de fortalecer a la misma como una institución de alta confiabilidad y además especifica que es necesario que se difundan temas y asuntos de interés para la comunidad en general, ¿nos puede mencionar a qué se refiere? Y le solicito sea tan gentil, ahora sí, de contestar las preguntas, incluyendo también la pregunta de las organizaciones de la sociedad civil que le pido, lea en su momento.